Y desde que fuimos oficializados, nosotros empezamos con el diálogo con el Ministerio para poder ser incorporados al presupuesto provincial para que el Estado se haga cargo del sostenimiento y el reconocimiento del trabajo docente y administrativo de la escuela. Todas esas gestiones fueron encaminadas y de hecho ya está todo en su lugar, técnica y legalmente. La partida presupuestaria ya está asignada y lo único que falta para que eso se efectivice es la firma del gobernador. Por lo que nosotros lo que empezamos a hacer todos estos días es a visibilizar nuestra situación y a contarle a la gente cómo es nuestra escuela, cómo funciona esa escuela y la necesidad ineludible que tenemos de que esto se concrete. Nosotros desde que existimos hace 7 años hasta el día de hoy funcionamos de manera autogestiva todos los recursos que necesita la escuela, desde los útiles hasta los colectivos de los estudiantes y de los docentes, todo, incluso los espacios en los que habitamos, son generados a partir del trabajo autogestivo. Entonces, a través de eventos, de ventas, de rifas, fuimos campaña de donaciones de útiles, fuimos un poco sorteando las dificultades que implican tener una institución a contramano. Durante la pandemia fue más difícil porque todas estas cosas no pudimos hacerlas, entonces generamos una especie de cooperativa social que llamamos Bache Amigues, a través de la cual personas externas a la institución pueden aportar dinero, 200, 500, hasta 1.000 pesos, para ayudar en el sostenimiento de la escuela. Pero la verdad es que al día de hoy se hace muy difícil, a partir del 2019, que el Ministerio nos reconoció como escuela, la matrícula creció mucho, lo cual implicó más trabajo docente, más trabajo administrativo, más mantenimiento de espacios, por lo que nos vemos en la necesidad de que esta situación, de alguna forma, llegue al fin que todos nos vienen prometiendo. Funcionamos como escuela media para adultos, somos reconocidos como EMPA, y actualmente tenemos los tres cursos que funcionan en paralelo en un EMPA, tenemos alrededor de 35, una matrícula de 35 estudiantes, y funcionamos de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Tenemos alrededor de unos 15 docentes, que son los docentes reconocidos ministerialmente, y después tenemos muchas otras personas que se acercan a colaborar con el sostenimiento de las clases.